Gracias al auditorio de Irradia Noticias Morelos, como todas las ocasiones en la búsqueda de los personajes, en este caso, de quienes buscan gobernar Cuernavaca. Graciela Reyes Millán, Morelos Progresa. Graciela, gracias por estar en Irradia. Gusto en saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Tenemos dos pecados que nos conjuntan, el derecho y el periodismo. A mí también me correspondió estudiar esa parte y yo siempre he advertido que para ejercer buen periodismo tienes que tener conocimiento jurídico y mucho más para gobernar una ciudad. ¿Qué te deja esa trayectoria académica? Pues mira, yo creo que ambas carreras son muy sociales. El recorrer, los periodistas de primera mano están en las notas, de primera mano saben qué es lo que pasa en Cuernavaca, se dan cuenta de qué es lo que está pasando en Cuernavaca, en el Estado. Y como abogada, pues también te das cuenta de cómo está la sociedad de dañada, de vulnerable. Entonces, para mí las dos carreras son importantísimas en temas sociales. Las dos me han llevado por temas muy sociales y son dos carreras que amo mucho y que me han dejado muy gratis experiencias. Voy a plantearte algunos cuestionamientos que vinculan obviamente la parte jurídica con la visión del periodista y obvio que vinculan a un candidato. ¿Te gusta el esquema democrático que tiene México? Sí, pero está mal usado. Yo siempre he dicho que México tiene muy buenas leyes, que México tiene muy buen sistema. Sin embargo, nosotros lo hemos denigrado. Nosotros lo hemos manejado e interpretado a nuestro antojo y eso es lo que lo hace vulnerable, lo hace que se ensucie el sistema democrático. Hoy día el triunfador de esta contienda de la presidencia municipal de Cuernavaca, pues gobernará con el voto de una tremenda minoría. ¿Cómo lograr la gobernanza como alcaldesa? Pues mira, yo creo que, como bien dices, sí va a ser con una minoría. Sin embargo, que no se olvide el bien común, que es que Cuernavaca salga adelante, que todos nos sumemos. Es necesario invitar a todas las partes, a todos los que estamos hoy contendiendo, a que quien gane se respete y se trabaje de la mano. Como yo les digo, el compromiso no es con el partido o no es con tu persona. El compromiso debe ser con Cuernavaca y todos debemos seguir trabajando en favor de Cuernavaca después del 6 de junio. Desde las diferentes trincheras que has ocupado, tanto en el nivel periodístico como con el jurídico, ¿en qué le has abonado en esa parte a tu ciudad? Pues mira, como, bueno, yo he trabajado con una asociación civil que se llama Generaciones en Revolución, que la pueden seguir en Facebook. Y esta asociación se ha encargado de apoyar a las colonias, baja recursos, damos talleres de autoempleo a mujeres y sobre todo asesoría jurídica. Es necesario, hoy en Cuernavaca, pues las mujeres y en todo el país las mujeres son violentadas y muchas veces no saben a dónde acudir para una asesoría jurídica. Entonces, desde esta asociación civil se les ha dado esa asesoría, se les da acompañamiento y eso lo quiero trasladar al municipio. ¿Qué te vincula con esa asociación o qué te promueve en generar ese tipo de apoyos? Pues definitivamente una responsabilidad social. Es necesario lo que hacemos como asociación civil, es muy importante, ¿no? Bien dicen que el mar sin una gota pues ya no sería el mismo mar, sin embargo Cuernavaca es ese mar que requiere muchísimo apoyo y es por eso que hoy estamos, parte de mi planilla, por la libertad que nos dio el partido, son equipo en esa asociación. El síndico es presidente de esa asociación, el licenciado Gerson Rodríguez, quien ha trabajado muy duro en las colonias y sentimos esa responsabilidad de seguir trabajando y de buscar a gran escala ayudar a las colonias. Hemos llegado a colonias donde no hay qué comer, donde no hay agua, donde no hay calle. Entonces, bueno, fuimos a una donde ni siquiera aparece en Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Entonces es necesario trabajar por todas estas colonias. ¿Y cuál fue la experiencia personal que te motivó a involucrarte en estos temas? Bueno, la experiencia personal es que es momento de los jóvenes de que participemos, de que cambiemos el rumbo. Ya nos dimos cuenta, quienes hoy contienden son gente que ha estado en otros puestos, que ha estado incluso como presidentes municipales y pues nos damos cuenta que las cosas siguen igual o peor. Es necesario que las cosas se hagan de manera diferente, que hoy los jóvenes participemos, que hoy las mujeres seamos tomadas en cuenta y a mí eso es lo que me motiva personalmente. Llamar a los jóvenes, llamar a las mujeres a que nos sumemos, que alcemos la voz y sobre todo llamar a la ciudadanía. Yo siempre he dicho que yo no soy política. Esta es mi primera vez en una contienda. Yo soy una ciudadana, una ciudadana que ama Cuernavaca y es momento de que los ciudadanos recuperemos las finanzas de nuestro municipio, que recuperemos nuestras calles, nuestra seguridad, servicios dignos. Ya nos dimos cuenta pues que no han funcionado las fórmulas que han ocupado otras personas. Es momento de cambiar esa fórmula. Bien. ¿Estás de acuerdo con las políticas democráticas de paridad de género, equidad, etcétera? Mira, en su mayoría, por ejemplo, en el tema político lo hacen por obligación, ¿no? Y ocupan puestos o ponen perfiles nada más por ocupar el puesto, por tapar, por cumplir con los requisitos que te imponen los órganos electorales. Sin embargo, es necesario darles mayor apoyo a las mujeres que ocupen los puestos que realmente nos corresponden por trayectoria, por capacidad, por cumplir con el perfil. Yo siempre les digo, normalmente se ocupa a una mujer para la presidencia del DIF. Cuando hay mujeres excelentes abogadas, arquitectas, ingenieras, es momento de que ocupemos esos puestos, de que se nos dé la oportunidad y, ¿por qué no?, que haya una primera presidenta municipal por elección popular en Cuernavaca. ¿Se te han cerrado puertas por ese pretexto de ser mujer? Más que cerrado, se te hace menos. A mí, por ejemplo, en la contienda, incluso me han mencionado comentarios en redes sociales que soy títere del partido, que solo me ocupan para no perder el registro. Cuando Graciela Reyes es una persona autónoma, una persona capaz, una persona estudiada, una ciudadana que quiere ver a Cuernavaca bien. Soy una persona inteligente, perdón que lo diga. Pero me creo con toda la capacidad del mundo para sacar a Cuernavaca adelante. Yo no me prestaría a ser títere de ningún partido. Yo agradezco a Morelos Progresa porque es de los pocos partidos. De los partidos grandes no pusieron a ninguna candidata para presidenta municipal. Son dos partidos pequeños y nuevos los que han puesto a mujeres. A mí me llama la atención, porque platicaba yo con otra candidata a otros puestos, esa molestia cuando dicen, es que eres hija de, es que eres esposa de, es que eres mamá de. Y yo les decía, bueno, yo como hombre presumo de quién soy hijo, de quién soy hermano, de quién soy pareja. ¿Por qué no sucede este esquema? ¿Por qué siempre está esa defensa de que no, espérenme, yo soy yo y no quiero que me vinculen? Bueno, yo creo que es un tema más histórico. A la mujer se le daba, se le ponen por ejemplo, o se les ponían los apellidos como pertenencia. Cierto, sí. ¿No? Del marido. Era, no sé, no tengo marido, pero Juan Hernández de García. Y existe eso, y estamos luchando todavía, estamos como en un camino para quitar este tipo de pertenencia, de donde se sientan dueños de nosotras. Entonces yo creo que va por ahí. Hay que llegar a un nivel medio ahorita, pues se está dando este crecimiento de libertad para la mujer, de libertad de pensamiento, de libertad de opinión. Y yo creo que va por ahí, más el tema, más que sea que nos moleste, es un tema, pues, más de historia. Bien, permíteme hacer un bloque comercial. Claro que sí. Sigo platicando con Graciela Reyes, ella va por Morelos Progresa en la búsqueda de la Cádiz, más bien en la búsqueda de la Presidencia Municipal de Cuernavaca. Regresamos. Bien, estamos platicando con Graciela Reyes, ella busca por Morelos Progresa a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, de la Carolina. Nos platica un amigo tuyo, precisamente, vienes de Barrio Bravo. Sí. ¿Y si eres así? Pues sí, cuando hay que defender algo y por más a la familia. ¿Cómo se vive en la Carolina? Platica. Pues mira, yo pasé mis primeros años ahí, yo fui muy feliz, la verdad era un departamento muy pequeño, la calle se llama Jicotencal. El edificio es de un señor que a lo mejor por nombre no lo conocen, pero yo estoy segura que lo van a ubicar, que se llama Don Ramón Jauregui. ¿Y por qué lo van a ubicar? Porque es el dueño de todas las paleterías Coldi, de estos carritos que andan por toda la ciudad con adultos mayores vendiendo paletas. Él era el dueño de ese edificio. Y yo crecí ahí, conozco perfectamente el mercado, mi familia incluso pues trabaja en el exterior del mercado. Y a mí me encanta la Carolina, de verdad es como un lugar emblemático, el mercado me encanta, se come delicioso en la Carolina, en la pozolería, en los tacos adentro del mercado. Entonces, para mí la verdad fue un momento muy... ¿Pero qué es un mito este tema del barrio Bravo? Sí, sí. No, por supuesto que sí. Se saca el pecho pues. Sí, por supuesto. Quienes somos de ahí somos orgullosamente carolos. Está bueno. En este sentido, no se circunscribe con Abaca a una colonia. ¿Cómo has recorrido el resto de la ciudad? Pues mira, hemos, como dices, ¿no? Las más de 300 colonias es imposible recorrerlas más porque el periodo electoral es muy corto. Pero hemos visitado la mayoría de los tianguis, la mayoría de los mercados y colonias que han padecido mucho, como Altavista, la Benito Juárez. Hemos ido en Chamilpa, en Amatitlán. Hemos recorrido varias colonias y se siente el hartazgo, pero también hay una aceptación muy importante por las mujeres. Y eso me gusta mucho. No hubo oportunidad de debate oficial. La autoridad electoral determinó que no había ni posibilidad económica ni posibilidad logística. Y se perdió la oportunidad de conocer las ideas de manera conjunta. Pero hoy te puede conocer la sociedad. ¿Cómo defines a Graciela Reyes Millán? Bueno, Graciela Reyes Millán es una joven cuernabacense que ama profundamente su ciudad, que toda su vida la ha hecho aquí y que quiere recuperar esa ciudad que conoció cuando era niña. Hoy no la vemos limpia, no la vemos segura. Todas las calles están en mal estado. No hay iluminación. Como mujer es muy difícil transitar en Cuernavaca. Como joven es muy difícil quedarse y encontrar oportunidades buenas en Cuernavaca para laborar. Como adultos mayores, pues desgraciadamente están olvidados desde hace mucho. No existen rampas de acceso en ningún lado. Todas las vialidades están mal. Y es necesario recuperar Cuernavaca. Que se hagan las cosas bien. Que todas las finanzas sean transparentes. Que la sociedad participe en la toma de decisiones. Y sobre todo, pues que todos trabajemos para embellecer Cuernavaca. Cuernavaca por sí solo es hermoso. Tiene un clima espectacular. Tiene árboles impresionantes. Sin embargo, Cuernavaca está olvidado. Es momento que nos sumemos todos. Que la limpiemos todos. Que reparemos todas las luminarias que haya que reparar. Que reparemos banquetas. Que garanticemos el agua potable. Que es importantísimo. Y más en estos tiempos de pandemia. Y Graciela Reyes quiere hacer eso de la mano de la ciudadanía. Yo siempre he dicho. El ayuntamiento no puede solo. Y los ciudadanos no podemos solos. ¿Cómo sería tu relación con el gobierno estatal? Con el gobierno estatal, pues como te comento. Ya basta. Bien dice el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Y es momento de ponernos a trabajar en favor de Cuernavaca. Siempre de respeto. Y siempre exigiendo que se cumplan los acuerdos. Que hay entre gobierno, el estado y municipio. Que trabajemos de la mano. Yo los invito al gobernador. Que trabajemos de la mano. Y que saquemos adelante todos los municipios de Cuernavaca. En especial Cuernavaca. La misma relación con el Congreso. ¿Cómo lo establecerías? Pues bien. Es una parte importantísima el Congreso. Porque son quienes autorizan los presupuestos municipales. Entonces, ellos tienen que entender las necesidades que cada municipio tiene. Y es importante tener buena comunicación. Para que hayan acuerdos en favor de la ciudadanía. Y de todo. ¿Cómo te ven tus padres en esta vorágine de campaña? Pues bien. Fíjate que mi papá le encanta la política. Mi mamá es un poco más reservada en temas políticos. Y mi mamá cuando le platiqué que me iba a lanzar. Pues me decía que estaba loca. Y hoy la veo muy emocionada y muy motivada. Y eso me gusta mucho. Y mi papá muy emocionado. Ambos muy orgullosos de mí. Y eso me gusta mucho. La familia, hermanos, hermanas. ¿Cómo se conforma tu familia? Bien. Pues mira. Tengo una hermana que es más grande. Ella es ingeniera industrial. Ella tuvo que salir de Cuernavaca a trabajar a otra empresa en Puebla. Y mi hermano es abogado. Entonces, con los dos llevo excelente relación. Con mi hermana me llevo cinco años. Con mi hermano uno. Entonces, prácticamente crecí al lado de mi hermano para todos. Es mi compañero de todo. De travesuras, de aventura, de trabajo. ¿Y de campaña también? No, porque él trabaja, desgraciadamente. Pero él me está apoyando siempre. Me da consejos. Es una persona que también ha trabajado en el Congreso del Estado. Que ha trabajado en el Ayuntamiento. Y él me asesora muchísimo. Tus compañeros de aula. Porque estás regresada hace 10 años apenas de la universidad. Si no es que menos. ¿Cómo te ven? ¿Te han jalado contigo? ¿Se sienten orgullosos? ¿Te critican? ¿Cómo te ven tus compañeros de aula? Pues mira. Desgraciadamente, en la licenciatura de periodismo. Son muy pocos los que ejercen la carrera. Y además. ¿De qué universidad, Graciela? Unila. De la Latina. Ajá. La Universidad Latina. La que está sobre la autopista. Es esa. Y además. Estuviste bajo la rectoría de Carlos Cuenca todavía. Sí. Sí. Se llama Paula Hernández, la directora. Bien. Que estaba ahí. Y como era la única escuela de periodismo en ese entonces, pues venía gente de Zacatepec, de Jujutla. Y realmente. Andan dispersos. Andan dispersos todos. Todavía hay muy buena relación con la mayoría, pero muy pocos son los que ejercen el periodismo. Y por otro lado, en la licenciatura de Derecho, pues ahora sí que estamos todos en diferentes equipos. ¿En qué universidad? La universidad de Ciencias Jurídicas, con el doctor Cipriano Sotelo, que hoy contendemos. Y me tocó saludarlo. Y fui su alumna. Bueno, yo le preguntaba que debe ser muy difícil ser vencido por un alumno. Yo me refería a los juicios. Y tu reto es vencerlo en las elecciones. Pues vamos a trabajar muy duro para que así sea. Y además, pues somos gente de Cuernavaca. Hay que respetar. La amistad va más allá de la política. El agradecimiento como mi maestro va más allá de la política. Pero ahora sí que en la contienda, pues estamos con todo. Y si ganamos, pues que se sumen al proyecto. ¿Qué le pedirías al auditorio? ¿Cómo le pedirías el voto al auditorio que te escucha y te conoce hoy? Pues bueno, muchas gracias por escucharme. Hoy es el momento en el que podemos generar un verdadero cambio en Cuernavaca. Que se le dé la importancia que la mujer hoy requiere por la situación que se está viviendo. Que los jóvenes hoy podamos cambiar el rumbo que nos ha querido ser trazado en un Cuernavaca que ha estado olvidado. Yo los invito a que este 6 de junio salgan a votar. Es importantísimo que se escuchen las voces de todos los ciudadanos y no solamente de cierto círculo o de cierto grupo. Es importante que todos ejerzamos el voto para que cambie el destino de Cuernavaca. Es necesario que trabajemos todos hoy de la mano, que me den la oportunidad como ciudadana de demostrar que sí se puede cuando hay amor y cuando haya raigo por esta ciudad las cosas pueden salir bien. Entonces yo los invito a que este 6 de junio voten por Graciela Reyes. Gracias por tu presencia Graciela. Gracias a ti. Ella es Graciela Reyes, Morelos progresa rumbo a la presidencia municipal de Cuernavaca. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!